Mi indignación es muy grande, muy grande y tengo mucho dolor porque todo esto a nosotros nos cuesta mucho. Así comenzaba la mañana para el equipo de la Escuela de Quinoterapia al andar. Una vez más, habían sufrido un hecho de vandalismo seguido de robo. En la oportunidad, violentaron el candado y sacaron a los ocho caballos que estaban en el corral. Siete de los animales regresaron, pero faltaba Reina. Reina es una yegua con una nobleza increíble que nos sirve para nuestros chicos porque fue amaestrada para eso. Vos llegás y ella te corre, va trotándote a tu encuentro para que le des pan o que le des algo. Son animales buenísimos, son nuestros terapistas. Entonces, ¿por qué tanta maldad? Yo no logro explicarme esto. Las horas pasaban y no había novedades concretas respecto de la yegua. Pero una grabación de una cámara de seguridad en inmediaciones al lugar permitió observar lo ocurrido. Las cámaras del señor Rivarosa, que tan gentilmente Julia nos llamó y nos dijo que tomaron a tres niños, chicos, que no podrán tener más de 10 años, que sacaban a los animales y los corrían y los animales se iban por la ruta. Después de erradicar la denuncia y continuar la búsqueda, en la tarde-noche de ayer, de un momento para otro Reina apareció, afortunadamente sin ningún tipo de lastimaduras. Su vuelta provocó la alegría en toda la familia de la escuela de quinoterapia, por lo que significa el animal con los pacientes. Realmente estamos muy contentos. Recién acabamos de ver que sueltan a Reina, nuestra yegua. Así que no sabemos quién fue, no vimos quién fue, apareció solita. Pero bueno, vamos a ver si podemos ver las cámaras de Rivarosa. A lo mejor tenemos alguna noticia de quién fue. La alegría es que apareció sana y bien. Y los otros caballos lo recibieron muy bien. Así que, bueno, estamos muy felices porque es una herramienta de trabajo indispensable. A ver, nos encontramos nosotros como medio y ustedes para ver si había algún tipo de novedad. Bueno, y de un momento para el otro apareció. Sí, increíble. Fue como un, no sé, un milagro. Bien, y ahora, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir teniendo en cuenta que hay cámaras de seguridad en el sector y se puede ver? A ver, ¿quién pudo haber soltado a la yegua también? Vamos a ir hasta la comisaría a ver cómo seguimos con la denuncia y pedirle si podemos ver las cámaras de seguridad para ver cómo sigue todo esto. Para ver quién es el responsable. Los caballos son indispensables y además es un vínculo que crean con nuestros pacientes, el cual es indispensable. Hace dos años aproximadamente tenemos esta yegua en los cuales hay pacientes determinados que trabajan con esta yegua y ya crearon ese vínculo. Entonces, eso era lo más triste, que si no la encontrábamos, ese vínculo no podía continuar. Estamos súper felices y agradecidos por acompañarnos y poder ayudarnos a difundir todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar presentes, ¿no? Y justo cuando apareció, cosa de no creer. Gracias. 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 Gracias.